Música Hemos tomado el reto, hemos tomado la responsabilidad y digo responsabilidad porque hay que cuidar mucho el prestigio de esta empresa de Radio Jutiapa, de todos los locutores que pasaron por aquí como don Simón Leonidas Cabrera, como Meme Galeano, Abel Ramírez Amesquita, don Leonel Díaz y muchos de los que han pasado y que han dejado huella realmente de una u otra manera el finado don Oscar Atilio Morales González, Estuardo Ilopapa, Mario Recinos, Ronnie Sandoval de los que podemos ir mencionando a la distancia de Lidia Flores Pais de alguna gente que en algún momento se nos puede escapar pero a todos ellos les damos una mención honorífica y queremos de alguna manera decirles que la radio está en buenas manos, está con un grupo de gente entusiasta de poder sacarla adelante, nuestra primera actividad la tenemos el día del lanzamiento que es el 15 de diciembre con banda FM de Zacapa en el parque Rosendo Santa Cruz echando la casa por la ventana y ese mismo día la colaboración de todo el pueblo de Jutiapa que queremos ahí es para los bomberos voluntarios, queremos un quetzal, un quetzal para los bomberos porque siempre hemos necesitado por una u otra manera los bomberos y ahora lo que pretendemos es de darles realmente un poquito de lo mucho que ellos nos han ayudado tenemos que probar nuevos derroteros, tenemos que de alguna manera tratar de meternos al agua y buscar la forma de aprender a nadar, vamos a tener cultura, vamos a tener una serie de promociones ya hay cuatro páginas de internet que nos están amplificando ya hay un grupo de gente que está dedicada realmente de poder venir, de trabajar y de poder dar un poco de los conocimientos que hemos adquirido para que Jutiapa tenga lo que merece y acá y y en y y